El presidente Luis Abinader encabezó el acto de inauguración de dos centros educativos, uno en el Distrito Nacional y otro en el municipio de Los Alcarrizos, con un monto superior a los 195 millones de pesos en beneficio de más de 1.500 estudiantes de los niveles inicial, básico y secundario. Si ustedes quieren ser buenos dominicanos, solo tienen que estudiar la biografía de don Hugo Tolentino. Y ese puede ser una guía de cómo pueden ustedes trabajar a favor de su país, con principios, siendo un ejemplo también, un historiador, escritor, siendo un ejemplo en todas las áreas de su vida, de cómo comportarse. Si quieren una guía, cada vez que entren, vean el nombre del Liceo Experimental. Las autoridades del Centro Educativo aclararon que el nuevo edificio que fue inaugurado llevará el nombre de Hugo Tolentino Dib, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, patriota e intelectual dominicano, el cual estará ubicado detrás del play de la Casa de Altos Estudios. Gracias.